¡Largaron! Trata de hacer la delantera por el lado de la pista del 2 junto al 1, este precede por cuerpo y medio del 5, al pescuezo por fuera del 8, cuerpo y medio del 9, a la cabeza del 3. La sexta ubicación que es el 4 que precede por el pescuezo al número 7, a dos cuerpos cierra la marcha del 6, van a enfrentar los 700, casi mitad del codo, el 2 pequeño, ventaja sobre el 1 que lo viene encimando por dentro. A menos un cuerpo lo hace el 5, gana terreno el 9, entre ambos el 8, varios cuerpos los enaparean, 2, 3, 4, 7 y 6 que en una línea cierran la marcha, los competidores se aprestan a abandonar el codo y van a hacer su ingreso en la recta final. Lo están haciendo en estos instantes, el 1, el 2, el 2 con el 1, cabeza a cabeza, se va a sumar el 9, insiste también el 5 que empareja, del fondo y abierto el 8, últimos 400 metros para el disco, hay lucha a la vanguardia, 5, 9, se desprenden del 1 y el 2, más atrás el 8, 7, 4, 6, cierra la marcha, el 3, 120 metros finales, el 5 pequeña, ventaja sobre el 9, o 5, 5, rigor del látigo, varios cuerpos el 1, van en busca del disco, el 9 por fuera, pequeña ventaja sobre el 5, más atrás el 1, el 7, el 8, el 4, el 2, el 3, el 6 y cruzaron el disco. Gracias. Gracias. Gracias.